Fuimos notificados de una resolución del Ministerio de Infraestructura donde se resuelve una modificación de la tarifa en dos escalones. Primero en febrero, un 28%, y después en junio, un 10%, o sea, totalizando un 38% en el primer semestre. Esta modificación se toma la decisión después de las audiencias públicas que se celebraron el año pasado, donde hubo posicionamientos de usuarios, de organizaciones a partir de la convocatoria del ente regulador, donde nosotros habíamos solicitado una modificación de la tarifa del 89%, bueno, el porcentaje ha sido sensiblemente menor, así que estamos ya evaluando la puesta en marcha de esta modificación, que en el caso de Rosario va a comenzar a aplicarse desde la factura que va a llegar en el mes de marzo. En el mes de marzo se va a aplicar el 28%, y después en la factura, en el caso de Rosario de mayo, el 10% restante. Se escucharon ya voces en contra de este aumento tarifario, un golpe al bolsillo de los trabajadores y demás. ¿Podría rever la empresa esta modificación tarifaria? ¿O ya está confirmado y ya están emitiéndose en muy poco tiempo las facturas? No, esta es una decisión que toma el Estado provincial, o sea, nosotros acatamos las decisiones y no podemos modificarlas. Más allá de eso, nosotros consideramos que el servicio tiene que ser sostenido por los propios usuarios del servicio. Hoy en día, el hecho de que haya un aporte del Estado provincial hace que muchos ciudadanos que están fuera de las 15 ciudades de Agua Santa Fecina, que pueden vivir en un pueblo, en una ciudad del interior de la provincia, con su impuesto están aportando al sostenimiento de un servicio del cual no disfrutan. Bueno, esta modificación de tarifa apunta un poco a reducir esa brecha, a que cada vez más los propios usuarios del servicio lo sostengan y ese es el camino que se ha decidido emprender.